Buenos días, mis queridos amigos, por aquí voy a mostrarles los ingredientes para preparar unos deliciosos frijoles con carne, tocino y bueno, de todo, una delicia. Hola, mis queridos amigos, voy a mostrarles hoy cómo hacer los ingredientes para hacer delicioso, 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 chile beans, real chile beans. Ok, we have a Mexican style cheese right here and this is to put on top of the beans. Bueno, tenemos el delicioso queso estilo mexicano para ponerle a los frijoles encima. Tenemos el pimentón para preparar el guiso. We have the pepper, bell pepper to make the salsa. We have anion, green anion for the salsa. We will be making the salsa. Because I will be showing you how to make the salsa, to put in the chili beans. Tenemos cebolla cabezona, cebolla larga, picada, pimentón rojo. Tenemos tocino frito. We have bacon and we fry the bacon. We cut the bacon in pieces and we fry the bacon. El tocino lo cortamos en pedazos, lo fritamos, que quede bien tostadito así, para agregarle a los chili beans, a los frijoles. Por aquí tenemos una libra de carne molida. También la fritamos con su propia grasa, que quede así bien frita, cafecita. We have ground beef and we fry the ground beef with its own oil. We don't put any oil and we let the ground beef get brown like this. Okay. These are the ingredients for the salsa. And this is for putting on the, the cheese is to put on the, on the beans when you are eating, when you are ready to eat. Los esto es para ponerle encima cuando está listo para comer. Los frijoles se sirven en el plato y se le colocan encima. You serve your beans and, serve your beans and you put the cheese on top. Okay, for the salsa, okay, these are the, the stuff, the, this is the, these are the stuff for the salsa. And we have over here, we have oregano, thyme, tomillo, tenemos tomillo, que le vamos a agregar a la salsa. Sal, bueno, salt. We have paprika, tenemos paprika. This is for the salsa that we will be making. This is orégano, tenemos orégano, mexicano, orégano, orégano mexicano. Tenemos por aquí, garlic, granulado, granulé, 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 later, garlic. Bueno, esto, this is for the salsa. And we have chile chipotle, it's for the salsa too, okay? Okay, okay, amigos, I hope that you learn how to make your, your green, your chili beans, delicious chili beans. Mis amigos, espero que aprendan a hacer sus, sus frijoles con carne, queso, esto tiene de todo, es una maravilla. We have over here, tenemos el Maggi. Le agregamos Maggi a la salsa. Hello to all my friends, hello, 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 friends, hello to all my family, to all my, my, my subscribers. Kisses and hugs. Besos para todos y abrazos. Kisses and hugs to everybody. Okay, I show you, I have the beans cooking here in my express cook. And I leave the beans in water the day before or in the morning. I leave the beans in water. I clean the beans and leave them in water. And the next day I clean them again, throw the water away. You don't want to cook your beans with that water. And because it's not good. That is why many people have gases when they eat beans. I hear people complaining and that's the reason. You have to clean the, to clean the beans after you soak them. Los frijoles siempre se deben dejar remojando y siempre debes lavarlos y botarles esa agua para que no acumules gases en tu cuerpo. Bueno, and you cook the beans on the express cook. Cocinas los frijoles en la olla a presión. Está así porque le coloqué una tapa, un papel encima para cuando pita. Ok, los cocinas en la olla a presión y sencillamente dejas que piten unas seis veces. En when they are, they beat, cuando pitan unas seis veces ya están listos. Luego los destapas y ya le vas agregando los ingredientes como la carne. Que tengan suficiente agua más o menos que no queden tan secos. You put the, you want to keep them very, with some water, you know, with some, some, some liquid. You don't want them so dry. You put the ingredients like the meat and the bacon and later, and you make a salsa with this, with the onion and the, 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 the seasoning, seasoning or whatever you say. You make the salsa. I'm showing you in a moment when I'm making the salsa. I'm making this video right here with my, with the phone in my hand. Ok, maybe it won't be a nice quality, but the important thing is the intention to do the stuff. Lo importante es la, lo importante es la intención de hacer las cosas y compartir y mostrarle a las otras personas nuestros conocimientos. Ok, mis amigos, vamos a pasar ahora a la etapa de preparación. Fuerte abrazo. Ok, my friends, we will be moving now to the, the fase, to make, to cook, to, 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 to prepare them. Ok, you have a good day. Thank you for watching my videos. Thank you for subscribing. Thank you for sharing with your friends and family. I really, I really appreciate that. Gracias, mis amigos, por compartir con sus amigos, familiares. Gracias por ver mis videos. Gracias por darle me gusta. Verdaderamente, yo aprecio todo lo que ustedes hacen con, conmigo. Y, pues, siempre estoy queriendo compartir algo con ustedes. Eh, puede ser cosas pequeñas. Y, bueno, besos para todos, abrazos, kisses and hugs. See you on the next video. Making the salsa. Hehehe. Hehehehe. Hehehe. Gracias.